No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que bebí Sea lo que voy por mí Yo me propongo, será de ti Una víctima que es imperfecta Yo me propongo, será de ti Un volcán hoy en amor tal vez Es un arco mío Y así como a ver, estoy bien Te lo que voy por mí Y así como a ver, estoy bien 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 Yo te propongo un decis, un error convertido en acertor Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy en amor tal vez es un algoritmo Yo te propongo un decis, un error convertido en acertor Un volcán hoy en amor tal vez es un error Un volcán hoy en amor tal vez es un error convertido en acertor Un volcán hoy en amor tal vez es un error convertido en acertor Un volcán hoy en amor tal vez es un error convertido en acertor Un volcán hoy en amor tal vez es un error convertido en acertor Un volcán hoy en amor tal vez es un error convertido en acertor Se va a pasar bien el mundo que empieza la chamba Esa voz es de la invención La de la invención Tío, venga para acá, Chuequira, se va a despedir de sus fans Habla como barranquillera No, hable en argentino, hable barranquillera Y bueno, ¿por qué no quiere escuchar barranquillera? Porque me tenéis mucha ambicia Pero os olvidáis, tía, que ahora soy muy española, maja Que entonces, que estás leyendo que yo me iba a quedar solo en Latinoamérica Que no, que os habréis olvidado que no Entonces, pues nada, esperamos que lo hayáis patado, bueno, a la tarde de hoy Y, coño, pues que yo me he divertido ¿Vosotros, cómo estáis? No, pero el ánimo A ver, hay que hacer otra rompezón de culo que ahorita me vuelven a subir ¿Cómo estáis? ¡Una escala! Y pues nada, para que veáis que todos los establecimientos que yo ando en Bogotá O sea, en este Podéis haberos dado cuenta que, pues que los espectáculos son de alta factura Aunque las facturas salen bien bajitas Pero pues que no importa, tío Que ellos se esfuerzan por cobrarles un cover bien elevado Y a nosotros, vea, el progreso no nos ha llegado Sobre todo a esta, que es de todos los días Yo soy de cada seis meses Pero nada, tío Eh, ay, deberíamos hacer la bicicleta, ¿cierto? ¡Ay! Pero ¿quién hace de hombre conmigo? No hay, ¿quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¡Era! Y que de paso me la enseñe ¿Sí quieren hacer la bicicleta? ¡Sí! Bueno, malparías, entonces, hagan una linda bicicleta Las espero el domingo en la ciclovía ¡Muchas gracias! Bueno, fuerte aplauso para Petronilas Pernancación Hoy que nos acompañó aquí en el Día de Independencia En Conflictes Spa con Chuequira Y como es, Ñerenita Vargas Bueno, música Y nos vamos con nuestro cuarto streamer de la noche ¿Sí?